Oiga señor caballero Ni cuerpo que esté justo sabiendo que no es bueno Ni cuerpo que esté justo sabiendo que no es bueno Cada vez que yo, más y más te le cuento Cada vez que yo, más y más te le cuento Sabiendo que te quise, ¿por qué tú me dejaste? Sabiendo que te quise, ¿por qué tú me dejaste? Cada vez que yo, más y más te le cuento Cada vez que yo, más y más te le cuento Cada vez que yo, más y más te le cuento Chichita, ¿en dónde estás? ¿Y con quién estarás? ¡Ahora, amor! Y con esta canción, vamos a bailar Con mis grandes amigos Oiga mi cantinero, pásame dos cervezas Oiga mi cantinero, pásame dos cervezas Porque quiero tomar por ese mal amor Lo que quiero tomar por ese mal amor ¡Ey cantinero! ¡Sos más para todos! Sabiendo que te quise, ¿por qué tú me dejaste? Sabiendo que te quise, ¿por qué tú me dejaste? Cada vez que yo, más y más te le cuento Cada vez que yo, más y más te le cuento Y con esta canción saludamos A mi gente de la provincia de la ciudad ¡SobreCdemo! Mi gente de la provincia de la ciudad Zorboxing Todo Mi gente de la provincia de la ciudad Lasen a mi gente, Sanobo De la provincia de la ciudad Y con este Mal Sabiendo que te quise, ¿por qué tú me dejas? Sabiendo que te quise, ¿por qué tú me dejas? Cada vez que yo, así me se recuerdo Cada vez que yo, así me se recuerdo Mi mañana está nueva para mis grandes amigas Luis y Margarito como Miran A chistar con esas amigas Oiga mi cantinero, házme dos cervezas Oiga mi cantinero, házme dos cervezas ¿Por qué quiero tomar todo ese mal amor? ¿Por qué quiero tomar todo ese mal amor? Y como suena se acercó Para que no se desgana Para que no escuchen las encanadas Y se va a ser Quiero ganar a vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!